Y ya llegamos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Sirven de sus dedos con mucha alegría De calones tocar Al son de la batería De calones tocar Al son de la batería Vamos solito a bailar Pero con mucho relajo O sea ya les toca Dice que me toca al bajo O sea ya les toca Dice que me toca al bajo Vamos solito a bailar Pero toditos de prisa Pero ya les toca Dice que me toca al rejito Tengo ya les toca Dice que me toca al rejito ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!